En su momento nos conmocionamos con la muerte del empresario Blacker, el asesinato, para robarle su moto. Y ahí conocimos unos cuantos casos más, Nelson. Así es. Pero nos dejamos este tema, y no es un tema que haya caído, todo lo contrario, el robo de motos con tanta violencia sigue. ¿Vamos a ver la historia? Ya mismo, a Gustavo Tobio. Bueno, yo había visto, ya en el Camino del Buen Aire, pasamos el peaje, y había visto que venían en una moto, con dos personas, unos 20, 30 metros atrás, y la venía viendo por los espejos, y hasta que en un momento dejó de verlas, y María, que empieza, no sé, habrán sido cinco segundos, diez segundos, empieza, no, 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 no. Claro, yo los veo acercarse, los veo que se pegan a nosotros, y en cuanto los vi, ya me cuentan. Y ahí empecé a gritar, no, 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 yo estaba escuchando música, así que, entre la música y la situación. ¿Llegaste a verla? No, 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 en el momento, lo veo como que se tira hacia adelante el tipo, que fue cuando intentó sacarle las llaves, y ahí Hernán se abre, y cuando se abre, el tipo lo veo cuando mete la mano en la cintura, y él arranca, y ahí escucho el disparo. Y ahí, en ese momento, yo empiezo a sentir que me chorreaba sangre de la pierna, y cuando él baja la velocidad, le digo, me pegaron, me pegaron, y él me dice a mí también. Le decía, agarrate, agarrate, trataba de sostenerla con la mano izquierda, y acelerar con la izquierda, con la derecha, y pensando dónde podía parar, sabía que no podía andar mucho, tenía miedo de andar mucho porque me desmayara, porque me pasara algo, y ahí nos metimos en el puesto de policía, y bueno, ahí empezó, había un policía ahí, y llamó, vinieron otros tres policías, vino una vecina a traernos agua. Y ahí él se puso mal, él le bajó mucho la presión, como que se descompensó. Entonces, el susto de los enfermeros era que, bueno, prioridad él, porque no sabían la bala a dónde estaba. De hecho, el agujero lo tenía, pero no sabían hasta dónde había llegado la bala. La mía había salido, pero en él no sabían. La verdad que, más allá de la herida de bala que uno puede tener en el cuerpo, la herida psíquica es mucho más compleja, porque la verdad que el temor que genera esta vida, sí, es constante. Yo, después que sucedió lo que de black air, ya no quería saber nada, ni salir a la esquina con la moto, y él lo sabe. Pero bueno, uno, como todo, te vas relajando, las cosas se dejan de informar, y como que va pasando, y bueno, y dicen, bueno, ya está, vuelvo de vuelta a disfrutar, y va mi vida, claro. Pero no, yo de mi parte no. Mucho miedo, tengo mucho miedo, miedo de salir, miedo de salir a la calle. Sí, la diferencia, con distinta puntería. Con poder contarlo, que un poco la idea de contarlo viene por ahí, ¿no? De la bronca que uno tiene de saber de que muere gente, de la misma manera que nos pasó a nosotros, y nosotros tenemos la bendición de poder contarlo, ¿no? Los tipos, cuando se dieron cuenta que no pudieron agarrar las llaves, ya está, loco, ya él aceleró, listo, nos fuimos. ¿Para qué disparó? ¿Qué necesidad? O sea, basta. No vale nada la vida. Es como que no les interesa la vida de nadie. Yo disfruto, mi hijo tiene moto, y disfruto saliendo con él. Le vamos a dar una vuelta en moto, y yo creo que hoy ya no, porque es como exponerlo a él a que lo valen, entonces. Uno pierde la libertad, ¿no? Parte de su vida. Sí, sí. Esas cosas son tremendas. Y sé que mañana va a volver a pasar, y mañana van a matar a alguien. Y eso es lo que me indigna, porque mañana puede ser cualquiera, puede ser un hijo nuestro, puede ser el hijo del vecino, cualquier persona. Y estos tipos están ahí acechando a todo el mundo. Impactante nota, Gustavo, ¿eh? Se salvaron de casualidad, ¿eh? Les tiraron a matar. Sí. Les tiraron a matar, gracias a Dios. La bala atraviesa el muslo de María José y impacta en la cadera de Hernán. A ver, esto pasó en una autopista, en el Camino del Buen Aire. A Blacker lo mataron en la Panamericana. Pasan las autopistas. ¿Quién controla? Es lo primero que uno se pregunta. ¿No hay manera de controlar? Hay cámaras de seguridad, hay equipos que se están moviendo móviles. ¿No se puede ver a dos chorros que están arriba de una moto? ¿Armados? Bueno, esto por un lado. El tema de los números es impactante. Realmente es impactante. 25.000 motos se han robado el último año. ¿25.000? 25.000 motos, según la superintendencia de seguro. Se roban más motos que autos. Mucho más. Es 5 veces más. Y es muy caro, por supuesto, el seguro de robo de moto. Por eso, atención, si le impactó, Nelson, los 25.000 robos, solamente la gente, en muchos casos, paga el seguro de responsabilidad civil. El seguro de robo sale muy caro. Por eso el 36% solamente, el total que tiene responsabilidad civil, paga el de robo. Por lo tanto, ese número de 25, multiplíquelo varias veces. Eso está pasando en las calles. Eso está pasando en la Argentina y en el conurbano bonaerense. Motos de alta gama también. Por supuesto. La gente ha trabajado toda su vida. Tiene deseo, su pasión, sale a disfrutar un poco con su señora y te pegan un tiro. Pero no te lo permiten, lamentablemente. Salen a matar. Si no te la pueden sacar, disparan a matar. Una barbaridad. Impactante la frase de la señora, ¿no? Te hacen perder la libertad. Impactante. Gracias, Gustavo. Seguimos. Vamos a pasar por el 6.